Hay una mujer que en mis brazos quisiera tener Cada vez que voltea y me mira, tal parece pretender Su mirada me da a entender de esa mujer Me fascina su forma de ser y además en lo particular Es muy linda su figura y su carita angelita Es por eso que sigo sus pasos desde que la conocí Yo sé que ando volando muy alto, pero siempre me ha gustado así La frota es mejor del árbol que la que cae de por sí Me fascina su forma de ser y además en lo particular Es muy linda su figura y su carita angelita Es por eso que sigo sus pasos desde que la conocí Yo sé que ando volando muy alto, pero siempre me ha gustado así La frota es mejor del árbol que la que cae de por sí